Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 ¡Vamos! ¡Nunca ganamos! ¡Fuerte, fuerte, bien! ¡Baila, se lo muela! No sepan nada, yo prefiero un hijo de la talla No sepan nada, prefiero un hijo de la talla No me gustan los mayores, les esquina más señores Le nos quita de la puerta y me mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me queman el amor Las cosas que quiero amarme y que me vuelvan loca ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! No me gustan los mayores, les esquina más señores De los que te abre la puerta y me mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me queman el amor Las cosas que quiero amarme y que me vuelvan loca ¡Loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Gracias!